¡Uh, uh, uh! ¡Mira, mira, mira! Bueno, 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 vamos a ver a qué level subimos después de comernos a una ballena, o sea, un cachalote entero level 1000. ¿Qué dices? ¿Que no caigo? ¡Que vuelo! ¡Lamentable espectáculo! Es más, me he quedado parado, parado. Parado en la costa, mira ahí. ¡Aaah! Boca abajo. ¡Aaah! ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué soy tan lamentable? Sí, mira. ¡Eh! ¡Me voy de este mapa! ¿Cómo lo he hecho? ¡No lo sé! ¡Me voy de este mapa! ¡Adiós! Bueno, vamos a empezar. ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro directazo aquí en Twitch con el Feel and Grow, bueno, si lo veis en YouTube, pues será con los mejores momentos. En el que vamos a ver aquí en el Great Map, el cachalote es el único real de los peces que no hemos utilizado. Pero luego, fijaos que todavía me queda el río, el pantano y el océano, donde hay otros peces que no hay en este mapa que también molaría seleccionar, que también estarán desbloqueados. Fish Select. Mira, el pez este que se hincha, el cangrejo. ¡Oh, el pirata! El octopus, crown fish, el trilobites también está, el blue, vivos, el mongo. ¡Hostia! ¿Estos son dientes? ¿Estos no son dientes de pez? No me joda. ¿Eso no son dientes de pez? ¿Qué coño es esto? Y vamos a seleccionar... Bueno, ahora primero tenemos que... El pingüino, el pingüino para crecer va bastante bien. ¡Abajo! ¡Mira a ver! Menos mal que no hay daño de caída. Y vamos a ir... Es que con el pingüino esto es lo mismo que hice la otra vez. Con el pingüino es que... Es brutal ir por aquí volando con el pingüinete. Bueno, volando. Planeando. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí? Que han spawneado de repente 400 ictiosaurios. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Salen todos aquí. ¡Pam! Sí, de una lo mato. Me trago aquí todo esto. Voy a ir a respirar. Que es que esto no aguanta nada. ¡Uy! ¡Y! ¡Pam! La verdad es que con esto para conseguir las monedas no va nada mal. Vamos a comernos esto aquí rápido. Y ahora ya respiraremos. ¡Uf! No he empezado a perder vida de milagro. Tenía los pulmones rojos. Si alguna vez tenéis los pulmones rojos... Preocuparos. ¡Uuuh! ¡Hostia! Espérate que véis a mis monasauros. ¡Uuh! Voy a poner el trocito pequeño porque no me va a dar tiempo a romper el trozo grande. Rompete. Traga. Traga. Y traga. Y me voy para arriba que me voy a asfixiar. ¡Hala de ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! He perdido la mitad de la vida, ¿sabes? La mitad de la vida. Y hay un ictus. Mira, a ver si conseguimos matar al ictusaurio. ¡Uf! Es que estamos a saurus todo el rato por aquí. ¿Ese está muerto? ¿Ese ictusaurio? Sí. ¡Oh, vale! Pues mira, esto me lo como. Antes de que lleguen los otros. A ver, traga, traga. Bueno, el tiburón este me lo puedo cargar. ¡Oh! En serio ha venido ahora el mosasaurus. Y vamos a cambiar de pez. Es que el pingüino mola porque ya empieza siendo bastante grande. Pero es que eres una mierda seca. Entonces, ahora sí que podemos seleccionar alguno más al atún. ¿Al atún? Uf, venía un tiburón a por mí. Bueno, por este lo ves. El atún también es mal. Lo que pasa es que el atún no es gratis. Cuesta 13. Entonces, bueno, he perdido 13 monedas. Pero mira, allí hay... ¡Wee! Allí hay carne. No, pero hay tiburones también. Hay un tiburón. Pero si él está ahí con su comida. Yo me llevo esto. Ahí hay un ictosaurio. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Uh! Espérate que solo tengo 29 de vida. De un par de bocaos me revienta. Lo mejor no es el destino. Es el camino. Frases filosóficas de vicio. Bueno, bien. Como si fuera mía. ¿Me lo he cargado ya? ¿Está con la boca abierta? No, pero se está girando. Todavía está vivo. Ahora me lo he cargado. A ver, tira para arriba. Tira para arriba. Y rompete. Y te como todo. ¡Wee! No, en serio, en serio, en serio. En serio. Va a venir ahora aquí un tiburón de estos. A llevarse mi comida. En serio. Es que aún me matará. ¡No! ¡Dámelo! ¡No! Mira que lo sabía. Mira otra estrellita. Pues nada. Hasta que no crezcamos un poquito y seamos mayores. Ah, pues. A por este. ¡Compañero! Entre los dos lo reventamos. No. Rómpete. Rómpete. Ahí. Ahí. Y ahí estamos. Eso es que me ha metido en la mafia con este. Porque el atún sí que se puede agrupar con otros. Pero qué cabrón, ¿qué cabrón? ¿Cómo esquiva? ¿En serio? ¿Me vas a trolear? Ahí. 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 ¿Por qué no te mueres? Joder. Cangrejo torriador, ya te digo. Oh, yeah. Oh, yeah. Para mí. Me lo llevo, me lo llevo. Soy level 15 ya. 217. Ya puedo seleccionar el cachalote. Oh, pero bueno. Ya que soy atún y estoy creciendo, voy a aprovechar con el atún. Y cuando me maten ya siendo atún, sí que seleccionaré ya el cachalote. Tiburón martillo, lo malo es que me hace un montón de daño de desgarro. Y gira muy rápido. Tiburón martillo. El tiburón martillo creo que no lo iba nunca a level super alto. O un día te lo tengo que hacer. Ajá. Mira que hay otro de estos. 10, 12, 22, 22, 22. Es que hago un montón de daño. Pero fijaos, él me seguía haciendo daño ahí. Y el otro ahí, dormidito. Mira, lo está dormido. El pobrecito. ¡Ambulancia! Llévense al tiburón. Vale, me cargo a este. Y así toda la carne está aquí para mí. Muere. Vale, traga, 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 traga. Hago un montón de daño ya con este, ¿eh? Haciendo ahí los bocados. Uh, vale, ya me trago los trozos esos semigrandes. Vale, estos trozos ya me los trago. Y pam, pam, pam. Fijaos las monedas. 300 y pico monedas. Pues nada, por lo menos... No, 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 no. No, 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 no le hago nada. No le estoy dando, no le estoy dando. No, me mata. No me puedo girar. ¿Quieres dejarme en paz? No, hostia, que no suelta, ¿eh? El tío no suelta. ¡Qué cabrón! No podía huir. O sea, si te coge de lado, la has cagado ya. No haces absolutamente nada. Cuando muerde, hace daño adicional. Bueno, sí, lo típico de esto. Vale. Salimos. ¡Hola, cachalote hermano! Hostia, pero es que nada más salir... Nos bloquea un montón de la vista. Y gira súper lento. Mira, intento atacarme. ¿Por qué no puedes? Que somos compañeros. A ver. Ah, pero este también es de los que cuando se mueve va balanceándose. No quieres dejar de atacarme, que no puedes. Somos brothers. Parece que el cachalote no es demasiado rápido, ¿eh? Y el otro sigue viniendo detrás de mí. No para. ¿Me lo trago de una? No, no me lo trago. No me digas que tampoco me trago squalos. Es como el mososaurus que tiene una boquita de piñón que no se te traga nunca. Gira como la mierda. Hostia, es lamentable el cachalote, ¿eh? Level up. Es que no gira nada. No gira más que esto, ¿eh? No, encima no come cachalotes. O sea, ¿no? No traga. Directamente no puede tragar. Porque si no me trago eso es que no traga nada. Mira, está ahí. Cabe en la boca. No, no entra. No entra. Qué lamentable que es el cachalote. Ya sé por qué no dejan cogerlo. Porque es una mierda. Cachalote es lo peor. Ya te digo. Haga mucho daño lo que quieras, pero girar y tragar es una mierda seca. Una mierda sequísima. Ultra seca. Y encima, ahora, tira para arriba, hombre. Lamentable. Es lamentable. Estoy intentando girar. Pero no puedo. Prueba los otros mapas que también hay peces nuevos. Sí, eso he dicho justo al principio del directo. He dicho eso. Que también me quedan los otros mapas que hay ciertas cosas diferentes por allí. Vamos a irnos a una zona tranquila. Lo subimos a level 1000 para ver cómo es. Y nos vamos porque el cachalote level 1000 es... Una mierda mojada. Comprar el cachalote es un gasto. Realmente es que el cachalote no se puede comprar. Solo se puede usar si haces una especie de truco modificando unos archivos del juego. Y se te desbloquean todos los peces. Pero de normal no está en el juego. Se desbloquea con una trampilla ahí rara. Pero de normal no está. Ahí está. El cachalote lamentable pero enorme. ¿Vale la pena lo enorme por lo lamentable? No lo sé. Una plaga de peces zombies. Todo el mundo quiere modo zombie en los juegos. Que hagan un modo Battle Royale. De esto molaría modo Battle Royale. ¡Qué enorme! Sí, pero ya digo. Es lamentable. Es enorme y lamentable. Vamos a ir a la level 1000. Y ahora cambiaré de joya. Haré directo a otra cosa. Porque yo pensaba que con el cachalote iba a poder hacer cosas por ahí. Molonas y tal. Pero entre que no gira nada. Y que no puede tragar. Y me parece lamentable. Que siendo enorme no pueda tragar absolutamente nada mínimamente decente. Aunque realmente fijaos en la boca. Aquí debería de caber. O sea, aquí cabe todo el mapa entero en la boca. ¿Viene esta? Está ahí. ¡Venga, Lodón! ¡No! ¡No! No, no me lo trago. Lo he tenido que morder. Y ahora sí que me trago los trocitos de comida. Pero no. Directamente no. ¡Lamentable espectáculo! Es más que me he quedado varado. ¡Varado! Varado en la costa. Mira ahí. ¡Ah! Boca abajo. ¡Ah! ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué soy tan lamentable? Me parece una basura. Nunca te recordaremos. Efectivamente. Nunca te recordaremos. Se me ha quedado. Se me ha quedado. Se está boca abajo. ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Se está boca abajo. Mira, por lo menos lo voy a poner ahí como haciendo el pino. No lo sé. Vamos a seleccionar el megalodón. Este aquí va a explotar en una tonelada. Una tonelada. No, en 20.000 millones de toneladas de carne. Mira, vamos a llegar. ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver a qué level subimos después de comernos a una ballena. O sea, un cachalote entero level 1000. Mira, 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 mira. La dieta de la tonelada de carne por segundo. Y nos queda... ¡Oh, sí, sí! Es que queda. Sí que queda más carne. Bueno, por lo menos, mira. Por lo menos eso te sirve. Subes a level 1000. Seleccionas otro pez. Y puedes subirte. Pues que vamos a subir. A level 200 y pico vamos a subir, ¿no? Ya somos level 200. 207. ¿Qué te da? ¿Cinco veces sí? Porque era 1350 o algo así. ¿Qué te da? ¿Cinco veces menos el level que tienes cuando te matan? Megalodon level 207. Mira, ahí está el otro Megalodon. Pero este creo que no me lo puedo tragar ahora. ¡Nye! ¿Eh? ¡Ah! ¡Hola, compañero! No, no me lo trago todavía. A ver si nos pegamos por aquí. Y así ya acabamos... Acabamos con... Con un salto especial. ¡Mira! ¿Eh? ¿Me meto bajo el mapa? Dime que me meto... ¡Oh! Sí, 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 sí. Vale, estoy bajo el mapa. ¿Estoy bajo el mapa? Sí. Mira. ¡Eh! ¡Me voy de este mapa! Y ahora se buggeará. Saldrá disparado hacia abajo. Como me pasó el otro día. Ah, no. ¿Salgo disparado hacia arriba? Ah, Dios. No, pero ahí hay algo. Ahí hay algo. El otro día sí que conseguí salirme más hacia abajo. No. ¡Eh! Bueno, por lo menos volamos. Por lo menos volamos. Mira. ¡Ah! Ey, no caigo. ¿Qué dices? Que no caigo. ¡Que vuelo! Vuelo forever. No. Ya no vuelo. Pero sigo buggeado aquí. Metido para abajo. El tiburón de las arenas. No, es como si me hubiera quedado atascado aquí en algún sitio. Mira si me meto dentro del mapa. ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¡No! Pero ¿por qué atravieso las paredes? ¿Qué le ha pasado? Se ha vuelto... Se ha vuelto... ¡Uuuh! ¡Mira que me salgo del mapa! ¿Cómo lo he hecho? ¡No lo sé! ¡Me voy de este mapa! ¡Adiós! ¡Adiós! Me voy del mapa, chaval. Esto por lo menos mola más. ¡Me he galado en ese Goku! Ya te digo. Adolf, espérate que me he quedado aquí atascado. ¡Abajo! Y nos vamos a la otra parte del mapa. Y estamos cayendo. A velocidad... Casi nula, pero... ¡Eh, eh, eh! ¿Pero por qué vuelvo a subir? ¡Que se vuelve loco! Y voló. ¿A dónde he salido? Sí, al final me ha escupido y ha explotado. Pero bueno, ¿qué mejor final que el solazo este que está sonando ahí de guitarra? Y el bugazo del megalodón. Así que nada. No falles que en un momentillo volvemos igual. Tu pareja es tu novia o tu mujer. Es mi amante que estaba aquí. Es mi mujer. Pues de todo, esta noche veréis un vídeo con mi mujer. Que se puede ver en YouTube. No penséis nada raro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!